Feliz, contenta, o sea, llena de orgullo, o sea, por haber conseguido este logro de volver a recuperar nuestro puesto de trabajo, después de haber luchado, o sea, tiene otro plus. O sea, la verdad que, nada, muy contenta, o sea, saber de que creamos un presidente acá en Rosario, que todas las mujeres hoy van a tener la posibilidad de poder subirse a un colectivo. Si bien nosotras somos las pioneras en este emprendimiento, digamos, de lo que es la municipalidad, que nunca había tomado mujeres, por eso es que, bueno, esto va a pasar a la historia, porque nunca hubo mujeres en el transporte urbano de pasajeros estatal. Así que, nada, feliz, contenta y, bueno, o sea, sin palabras. ¿Un poquito nerviosa, ansiosa para subirte al colectivo? Y más que nada ansiosa, o sea, más que nerviosa. De nada, de volver a agarrar el volante y, bueno, y el día a día, después de un año y medio de lucha, de, bueno, de que no hayan quitado la posibilidad de conducir. Pero, bueno, no, tranquila, o sea, más allá de eso, tranquila, tranquila, porque, bueno, sé que eso no se olvida, manejar. ¿Cómo va a ser hoy? Porque te vas a subir y habrá un compañero tuyo manejando también. Sí, o sea, hoy voy a salir con un compañero, bueno, eso lo pedí yo específicamente, más que nada para que me vaya enseñando el recorrido, para estar más relajada. Sé que va a haber, digamos, como esto fue todo tan mediático, la gente, o sea, va a estar un poco, digamos, queriéndome robar la atención, pero, bueno, o sea, yo pedí un compañero para estar más tranquila yo. Pero, bueno, vamos a ver, ahora capaz que arranco yo, arranca él, a eso ahora lo arreglamos con él. La última pregunta y muy breve. ¿Cómo te fue con el nudo de la corbata? Y la verdad que me costó un poquito, o sea, las mujeres no estamos acostumbradas a hacer nudo de corbata. Usé un tutorial, pero bueno, o sea, pero te puedo asegurar que el último ajuste lo hice con mucha satisfacción. Salió, salió muy bien, felicitaciones, y que disfrutes de tu nuevo primer día de trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre y apoyarnos.